sean bienvenidos al canal un día más aquí en fire emblem de blazes world capítulo anterior conseguimos el increíble mercader merlinus y ahora hay que ir a la siguiente ocasión un curioso mercader que abonó merlinus y una al grupo de héctor acompañado de merlinus sector parte hacia la us al día siguiente la us está en el corazón de licia un territorio gobernado por un marqués seguiendo de poder lord darín según la información presente de la red de espías de ositia darín está implicado en la desaparición del marqués de ferae pese a la fuerte oposición héctor está decidido a descubrir la verdad porque hay dos puntos ahí que extraño falsos amigos está seguro está aquí el heredero de está seguro está aquí el de oro de espera y sí padre hemos recibido el aviso de nuestros vigías está detrás de la colina pero llegará en breve lo refida y qué significa esto quizá cuando llegaron al castillo de santaraos lord el man seguía con vida no puede ser verdad no puede haber aguantado tanto pero quizá les dijera algo maldición nuestro plan está arruinado no hay por que hablar más en mi señor aunque le hubiera contado algo a elibus sobre nuestras intenciones pero ella no tiene poder alguno todo lo que elibus podría hacer es informar al marqués de ositia ositia y eso sería catastrófico puede que lord uter sea joven y nuevo en el trono pero es peligroso maldito sea el man siempre fue un cobarde traicionarnos ahora cuando estábamos tan cerca solicitamos un poco más de tiempo para preparar la rebelión entonces antes de que el marqués de osita tenga noticias de esto harías vienen de tenerlos tienes razón por supuesto podemos conseguir tienen que cruzar laos para llegar a ositia todavía podemos evitar que hable no deben pasar cueste lo que cueste apresurémosnos reúne a los mejores soldados padre por favor déjame ir a mí eric dime hijo podrás conseguirlo ese canalla de elibus yo estudiamos juntos en ositia es muy confiado si me ve bajará la guardia cuando lo haga atacaremos bien perdón no será demasiado para él si por alguna razón cayera las cosas se pondrían muy negras no soy el padre del chico y sé que dará la talla seguro acabar con la chorra de espera y no le supondrá ningún problema decidido ahora te toca a ti eric tráeme la cabeza del predilecto de espera y si padre no fallaré mira si sé que preparan para mira si sé que se preparan para la guerra ay me perdí lo que iba a decir como sea todo esto es por culpa del marqués de laos que estará tramando no parece tener muchas ganas de ir al castillo si vamos y averiguamos la verdad quizás debamos ir a la guerra por mí no hay problema yo a mí no me gusta la guerra solo me concentro en el enemigo que tengo delante y bien pero si me imagino a sus familias inocentes víctimas de nuestras intrigantes políticas si me los imagino todo lo que hago es rezar porque hallemos una solución pacífica Eliwood Lord Eliwood un caballero ha salido del castillo ¿uno solo? si señor según los vejillas se trata de eric el hijo del marqués quiere hablar contigo ¿eric? ¿por qué me viene a semejante bufo? hablaré con el tram y tráemelo me voy nunca lo he aguantado daré una vuelta para inspeccionar los alrededores hola Lord Rector ¿está Lord Eliwood contigo? no, está parlamentando con el hijo del marqués de la oseric ¿es acaso insensible que te alejes en estos momentos? eric es un engreíro no lo aguanto ya montan el numerito de salir solo del castillo hay algo raro no es habitual he estado pensando mi señor la oseric está bendecida con agua clara y tierra fértil ¿ves las sombras que arrojan los árboles y la hierba? son idóneos para ocultar soldados ¿no crees? ah, tienes razón Oswin iré a echar un vistazo bien, divinámonos y curamos el doble de terreno otra cosa mi señor ¿sí? no te distraigas estate siempre atento jajaja sí madre, descuida eric, ¿qué estás tratando de averiguar? ¿cómo dices? laun se prepara para la guerra es obvio ¿qué estáis tramando tú y tu padre? quiero la verdad ah, quería esperar a que me hablara hacia Ositia si has hablado o no con el marqués ¿de qué hablas? ah, jajaja Lallywood, me has desagradado siempre qué ganas tenía de aplastarte a ti y a tu lamentable sentido a la ética he soñado con este día toda mi vida lástima que no vayas a vivir para ver el final Héctor tú Héctor no has podido ¿has hablado ya con Ositia? quizás sí quizás no Heliwood este perro tiene soldados apostados rodeándonos son todos de Laos nos espera una buena jajaja luchar no tiene mucho sentido ¡estáis atrapados! os superamos el número se pierde la cuenta de los soldados y también están listos los caballeros de Laos jajaja ¿cuánto tiempo creéis que sobreviviréis? ¡maldito Godaya! ¡maldito Godaya! has aterrizado en un lugar complicado, ¿no? ¿quién? me has asustado vieja vete de aquí no es el mejor lugar para estar sin prender de seguir viva quiero ver algo que está buscando a su quiero ver al que está buscando a su padre al hijo del marqués de Ferae escúchame vieja estás a punto de morir deja de quejarte y muévete Héctor cuida tus maneras soy Heliwood ¿puedo saber tu nombre, mi señora? supongo que es una mala traducción supongo que es una mala traducción se refiere a modales en vez de maneras qué hombre más educado soy Hanna una divina he venido a ayudarte ¿puedes decirme dónde está mi padre? no pero veo más cosas útiles muy útiles puedo decirte qué armas debes llevar al combate y cómo manejar las cosas de esa naturaleza entiendo no digas que crees lo que dice no me digas que crees lo que dice no tengo motivos para creer ni para no creer en los poderes de adivinación de Hanna pero no descartaré nada que pueda ayudarme a encontrar a mi padre Lore Hector me gano la vida como un mir de mercader si no necesitáis alguno de los objetos que lleváis dádselos al pobre Merlinus yo también estoy aquí consultame antes de meterte a tus enemigos mis servicios no son gratuitos pero seguro que te ahorran un precio mayor bueno primero que nada tengo muchos objetos que tengo que dar caminos me 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 Gracias por ver el video. 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 Si la despliegas, tendrás que protegerla. Espero que lo entiendas. Sí, no importa. Vamos a desplegar. Uy, creo que estamos rodeados. Bueno, no hay de qué preocuparse. Estás con nosotros, Zumus. Hacemos un buen equipo. Bien, vamos, Zumus. ¡A por ellos! No nos vendría mal algo de ayuda. Lo siento, pero no es posible. Si desobedecemos al marqués de Laus, podría ocurrirnos cualquier cosa. Ya veo. Pues buscaremos ayuda en otra parte. Os darán la misma respuesta en todas partes. Al final deberías plegaros a las órdenes del marqués. Haríais bien en comentárselo a tu jefe. ¡Hasta la vista! Ok. De buenas a primeras. Vamos a acabar con estos tipos. Lo bueno es que no traen nada interesante. Así es más fácil. Eso es. Perfecto. Perfecto. Gracias por ver el video. Ok, ese tiene una poción, así que tendría que bajar a lo de ser posible. Vamos a visitar aquí. Los piratas de la ciudad del sur suelen asaltar una aldea cercana. El marqués desastiende nuestras súplicas. Alguna vez nos tocará. Alguien debería de avisar a los habitantes de esa aldea. Básicamente tenemos que venir a esta aldea rapidísimo antes que vengan los piratas de aquí. Los piratas son unidades que pasan por abajo del agua. Son muy molestos. No me acuerdo si tengo que dejar una unidad aquí para que luche o si tengo que dejarla aquí. Es lo que no me acuerdo. Pero bueno. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Parece que ha estallado la guerra. Perfecto. ¡Al pillaje! A por ellos, mis valientes. Esa aldea está lista para el asalto. Priscila, ¿ha vuelto ya a tu escolta? No. Partió ayer en busca de una salida. Espero que los soldados de Laos no la hayan capturado. Su búsqueda de ayuda habrá sido infructuosa. El marqués de Laos ha ordenado que no se te socorra. Realmente no hay nada que podamos hacer. Lo siento, pero... No, no. Podrías haberme entregado al marqués. Y sin embargo, sigues acogiéndome. Te lo agradezco. Por supuesto, si fuera el castillo, todo se acabaría. No te preocupes. Ninguno de nosotros aprecia demasiado al marqués. Nos amenaza constantemente. Nos trata como esclavos. ¿Y qué me dices de los preparativos? Nadie quiere guerra. Estaremos divididos en territorios, pero somos todos glicianos. Puede que un día nos invada a otro país. Pero, ¿para qué vamos a empezar una guerra en casa? Nadie comprende que está tramando. Lo que tengo que hacer es que mis sacerdotisas vienen a hablar con este tipo. Y luego de que este tipo tiene que venir aquí. Lo que tengo que hacer yo ahora mismo es llevar a este. Aquí. Con eso gano tiempo. Estos los tengo que llevar para allá. Escuchadme. ¿Habéis oído hablar del encaprichamiento del marqués? Hay una mujer joven en la aldea que está cerca del puerto. Su voz, su apariencia, todo en ella recorda el aspecto de una princesa. La atención del marqués racha la obsesión. Ha enviado infinidad de enemigos para invitarla al castillo. Pero ella los rechaza a todos. Ahora el marqués la tiene prisionera en la aldea. Rodeada por soldados. No tiene escapatoria. Es una historia muy triste. Ok. Contra aquí tengo que luchar. Vamos contra este. Bien. Hay que meterle mecha porque este combate va a ser largo. Así que. Robar. Me quedo con tus pociones, amigo. Adiós. Uy. Sobrevivió. Qué hijo de mil. Perfecto. Subida de nivel. Ahora todo es cuestión. De. El aliado. Hmm. A ver. No estoy seguro, pero creo que ya tengo una estrategia montada. Primero que da a esto. Lo voy a matar con esta arma. Lo voy a matar con esta arma. Bien. Cumplido. Luego con este. Voy a hacer esto así. Bien. Bien. A hoja asesina. Crítico. Bien. Perfecto. Perfecto. Hmm. Sí, voy a curarlo. Perfecto. Oh, vamos. Por lo menos al segundo así le di. Bien. Otro nivelito. Buen turno. Nivel de arma aumentado. Ahora sí. Eso ahí. Ahí. Me da la sensación que aquí tendré que dejar una unidad. Solo por si acaso voy a dejar a este aquí y ya está. Me duelen los huesos. Todo indica que lloverá. Tened cuidado. Va a llover, eh. ¿Tiene objetos este? No. ¿Y este? Tampoco. Animar. Buenas días, come maestro. ¿Qué tal? ¿Eh? Matthew. Me han dicho que eres bastante fuerte. Pero quizá puedas requerir algún servicio mío. Tú avísame y te traeré pociones de los enemigos hasta hartarte. Sí, puede que me vengas bien luego. Oye, ¿no tienes hambre? ¿Eh? Hombre, a ver que lo dices. Debería haberme traído algunas raciones. Esta conversación ya la tuvimos también. Pero esta fue como la... ...pemir conversación de todas que tuvimos. Qué raro. Muy previsor. Un momento. ¿Qué estás fijoneando en mi mochila? No eres fuerte, joven maestro. ¿A qué viene eso? ¿Y yo qué creía que me pasaba bastante la mochila? No estarás haciendo que cargue yo con las cosas de los dos, ¿no? Siempre has sido muy generoso, mi señor. ¿Te voy a...? ¿Por qué me tocan a mí los peores enemigos? ¡Jovem maestro, espérame! No sé qué significa que el nivel de apoyo ha aumentado. Bien, Matthew. Un poquito de curación. Un poquito nada más. A ver si lo puedo matar. Yes. Subida de nivel. Lo bueno es un buen... Todos los que son caballeros... Todos los que son jinetes... Son muy buenas unidades. El problema... El problema... ¿Cómo decirlo? Hay un problema con estos tipos y es que... Ay, no sé cómo decir la palabra. Les falta... ¿Qué es lo que les faltaría? Tienda. No sé, no lo puedo definir. Tienda. Hechizos... No, hechizos no. Herramientas. Con tu permiso. Necesito... 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 Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Necesito... Necesito más espadas que otra cosa. Voy a comprar un hacha más. Y una lanza más, si no te importa. Ah, también te voy a comprar tearcos. Uno... Y dos. ¿Es muy exagerado lo que compré? No, no es exagerado. Es lo que voy a necesitar por prácticamente todo el juego. Así que está bien la compra. Lo que es más. Yo ahora tendría que ir con Merlinus. Voy a... ¿Cómo? ¿Solo un hacha? Esta hacha se la tengo que dar ahora a Héctor. Porque le hacía falta más armas. Maldición, somos fuerte de lo que pensaba. ¡Al castillo! Quiero todos los refuerzos disponibles y los quiero ya. Lord, Eric tiene problemas. Solicita refuerzos. ¿Cómo? Preparate a los hombres. Increíble. ¿Y si era contando soldados se detienen? ¿Es fidel? ¿A dónde se supone que vas? Parece ser que conquistar Lysia es algo que te supera. Después de todo, debo informar a mi maestro. El colmillo negro partirá enseguida. ¡No! No puedes. No puedes abandonarnos. No en estas circunstancias. ¿Quién dijo que Ossitia no debía descubrir nuestros planes? ¿No fuiste tú, Lord Darin? ¿Al marqués de la O en persona? Sí, sí. No hay vuelta atrás para mí. ¡Ya no! Por favor. Una. Dame una oportunidad más. Te aseguro que no decepcionaré a Lord Nergal. Bien. Reino a tus hombres. Nos regruparemos en otra parte. ¿Eh? ¿No puedes querer decir... Mi hijo... Mi casa... ¿Tengo que abandonarlos? ¿Caerías en desgracia junto a tu hijo? Nuestro maestro, Lord Nergal, te ofrece el trono de toda Lysia. Seguro que no es mucho pedir un par de sacrificios. Sí. Tienes razón. Mi vecino es mayor que esto. Así para ser rey de Lysia. ¿Y qué hay del heredero? Eres joven, mi señor. Hay tiempo de sobra. No debes perdir que un momento de debilidad nuble tu juicio. ¿Dónde están los refuerzos? ¿Por qué no llegan? No me queda elección. He de atacar. Tú, al castillo. ¿Trae más hombres? Sí, señor. ¡Ay, Pegasos! Habéis arruinado mi vida. Por mucho que me esforzara. Vosotros dos recibíais toda la atención y las alabanzas. En clase, en los entrenamientos. ¡Siempre, siempre! Eric. Siempre te han preocupado más las apariencias que la habilidad. Si hubieras tenido algo de habilidad. ¡Cállate! No tengo que huirte jamás. Uy, casi lo mato de un golpe. ¡Casi subo! Uy, menos mal que falló. Porque ese hechicero lo necesito. Falló, ¿en serio? ¿Saben qué significa esto, no? Que voy a tener que reiniciar la partida para recuperar a este hechicero. Sí, voy a tener que hacer eso. Voy a tener que luchar para recuperar al hechicero ese. Estoy haciendo otra partidita. Y... Hice casi la misma jugada. Solo que ahora... Pude acabar con este tipo. ¡Soltadme! No soy prisionero de nadie. Perfecto. Héctor nivel 10. Potente está. Ojo. Y consigo una lanza de plata. Como escapa. ¿A dónde quería ir? ¡Ay! Me quieren atacar la tienda. Me quieren atacar la tienda. Ok. ¡Toma! Eso es lo que quieras. Me quieren atacar la tienda. Ese está bien ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡A απο! Con tu permiso Yoink Uy, crítico No quiero abandonar esta ciudad Mala elección Daño nulo Ah, casi subo el nivel Bien, no fue a tocar al pueblo Perfecto para mí Nivel de arma aumentado Bien Perfecto para mí Doble golpe, ¿no? Me imagino Perfecto ¿Esquiva? Ah, bueno, no pude Hay posibilidad de esquivar Porque mi ladrón es muy ágil Está lluvia no durará mucho Rescate No tengo que usar Ninguno de estos, ¿no? Sí Aquí Tengo que curar A mi arquero Hecho Muy bien Poco a poco Toma Toma Bien Bien Esquiva Bien Corte Según la cantidad de daño que hagamos Y si matamos al enemigo Es la cantidad de experiencia que vamos a ganar Por asesinato Y por ataque Y por daño hecho Qué pena Se va a quedar aquí todo el tiempo Me parece Bruno del enemigo Ok Soltamos a este tipo Dejamos que hablen entre ellos Cielo, Cirque ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces por aquí? Ah, cerra Eres la última persona que esperaba ver Oh, qué amable Querías verme otra vez Espera Esto es genial Ven con nosotros Y echa una mano, Erk ¿Cómo dices? ¡Vamos! Te presentaré a Lord Héctor Y a Lord Eliwood Te conozco Seguro que andas sin trabajo Te equivocas, cerra Estoy contratado, pero Si luchas contra Laus Puede que me sirva ¿Qué estás farbuchando? ¿Quieres decidirte? Mi cliente está escondida En una aldea hacia el sur Si me ayudas a protegerla Me andré a ti Hecho No sé lo que van a conquistar Por aquí ¿Ven cómo era? Derrotadoras unidades enemigas Entendido ¿Cómo que no puedo robar más? Ah, ya robé demasiado Entendido Vamos a interactuar Toma Toma Espera, no puedo ir a Eliwood No, Eliwood lucha todo el tiempo Tiene más posibilidad De ajustar niveles Es mejor Que le dé niveles A las unidades más débiles Eliwood es un personaje principal Suele ser bastante fuerte A final de juego Siempre va a estar Luchando Así que No obstante Vamos a meterlo aquí Te enfrentas a Eric Y sus hombres, ¿no? Yo estoy en tu bando Mi nieta Al marqués de Laos Mi nieta Al marqués de Laos Se la llevó Le pareció atractiva Y la obligó a ir al castillo No es mucho Pero Por favor Toma esto Es una espada larga Debes de ser fuerte Para empuñarla Es algo pesada Pero muy poderosa Espera Que puedas vencer a Eric El hijo del marqués Así nuestras vidas Serían más agradables Una suerte El pueblo ya está cerrado Uy, me equivoqué de unidad Bueno Ahora solo tengo que preocuparme Por una cosa Vamos a robar a este Bien Subí de nivel Solo por robar Y buenos puntos me dieron Me dieron resistencia Lo que es mejor que nada No le saqué casi nada Perfecto Ahora tengo que esperar Para matar a ¿Cómo se dice? ¿Solo un punto? Bueno A ver aquí ¿Qué me dicen? ¿Es verdad que nos enfrentamos Al castillo de Ositia? ¿En qué estaría pensando El malenticato del marqués? Laos no tiene ninguna oportunidad Contra el territorio Más fuerte de Alicia Eric El hijo del marqués No es más que un memo Habido de poder Y el marqués Es un depravado Así de claro Va a chepar ¿Creen que están a la altura De un general de Ositia? Uy Olvida todo lo que he dicho No nos conocemos ¿Entendido? Al siguiente turno Lo suelto Y ya está Ok Ya por fin Puedo visitar Con Eric Aquí Lady Priscila ¿Estás bien? Eso debería preguntártelo Yo a ti Eric ¿Estás bien? Estoy bien Escucha mi señora He encontrado ayuda Son amigos ¿De verdad? Nos uniremos al hijo De marqués del Fedai Viajar con ellos Parece la forma más segura De continuar buscando a tu familia Eric Oh Lo siento No es el mejor lugar Para hablar de este asunto Lo siento pero Lady Priscila Mi maestro te recomendó A mi cuidado Hasta que alcances tu meta No dejaré que Que vaya sola Gracias Eric Y ahora conseguimos Una curandera Acapacho Esto ya es Mucho más importante Tenemos prácticamente Todas las unidades El problema es que Tenemos que esperar Que yo si Este hijo de Remil Empiece a moverse Y venga volando hasta aquí Para recién matarlo Tengo que matar Todas las unidades No pudo tomar el trono Lastimosamente Ok Por fin Este maldito Se viene aquí Me la hizo re larga Para venir a luchar Maldito cobarde Bien Ya era hora Dios santo Vamos Eric En pie Bellacos No puedes tratar así A un noble No hay tiempo Para lindezas Da gracias Por seguir respirando Eric Dime ¿Dónde está tu padre? Hemos registrado Todo el castillo Y no hemos visto a nadie No No seas ridículo Mi padre Nunca me abandona No No Él nunca Es Fidel ¿Es Fidel? ¿Quién es ese? ¡Habla perro! ¿Quieres volver aquí? ¡Ah! ¡Hector! Eric Por favor Tienes que contarnos Todo lo que sepas Solo quiero saber ¿Dónde está mi padre? El Fidel Llegó al castillo Hace cosa de un año Desde entonces Mi padre cambió La posición de Ositia Siempre preocupó a mi padre Él creía que Laos Merecía gobernar Toda Alicia Pero nunca llegó al punto De insinuar una rebelión ¿Has dicho Rebelión? El Fidel Tenía algo 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 Con lo que convenció A mi padre Para poder en práctica Su plan Mi padre envió heraldos A otros marqueses Pero el marqués De Ferae Aprobó la idea ¿Qué? ¡No! Mi padre Nunca participaría En algo semejante ¿Puedes creerlo o no? Esa fue su elección Esa fue su elección Primero fue el marqués De Santarús Después llegó la respuesta De Ferae El marqués en persona Estuvo aquí hace seis meses Para sellar su acuerdo Eso es imposible Imposible Mi padre y el tuyo Discutieron acrolaramente Ese día El marqués de Ferae Siempre desconfió De Fidel Trató de convencer A mi padre Para esposar Delicia De Fidel Y los asinos Del colmillo negro Mi padre no accedió El marqués de Ferae Partió Como ya sabes Luego desapareció Dudo que siga con vida ¡No! ¡Calla! Hollywood dijo Que quería oírlo todo Mi padre Es más que un pelele De Fidel Escucha A ese maldito Sin pensar Incluso Será cómplice De la muerte De su hijo Esa es la clase De gente A la que os enfrentáis El marqués de Ferae Los traicionó No tardarán En matarlo Espera Hollywood Luego Rector Oswin Ha pasado por aquí Y Hollywood ¿Lord Hollywood? Salió corriendo Por ese portón Vaya ¡Lord Héctor! Un momento por favor ¿Qué ocurre Oswin? Volvamos a Ossitia Hay rumores He oído que Lord Héctor Ya no puede aprobar Que se ayude a Hollywood O a Ferae ¿De qué estás hablando? Tenemos que pensar En el bien de Ossitia Si el marqués de Ferae Está implicado En la rebelión Oswin Retira esas palabras Lord Héctor Valoro sus sentimientos Conozco muy bien Al padre de Hollywood Te aseguro Que es un hombre Digno de confianza Estarás a mi servicio ¿No te parece Que debes ofrecerme? Escúchame bien Oswin Eres vasallo De mi hermano El deber De protegerme Es secundario Vuelve a Ossitia Oswin Has cumplido Has cumplido Gracias Mi comentario Sobre mi que Este Ferae Fue un poco Afortunado Pido perdón Oswin Basta Es suficiente No tienes por qué Arredillarte ante mí Mi señor Te juraría La lealtad ¿Quieres servirme? Por favor Acepta mi lanza Y devuélvemela Con tu bendición Oswin Soy caballero Al servicio Del castillo De Ossitia Hasta el momento Solo he ofrecido Mi lanza A Lord Humper Sin embargo Ahora deseo Hacerte el mismo Ofrecimiento a ti Te ruego Que me concedas Ese honor Oswin Elwood Mi padre Está vivo Y No me creo Que apoye una rebelión Tiene que haber Debe haber Una razón Lo sé No creo Nada de lo que Han contado Mi hermano Confiaba en el Marqués de Fera Y más que nadie Encontraremos A tu padre Y averiguaremos La verdad Después Iremos a ver A mi hermano Héctor Lo siento No te abrumes Seguro que tu padre Está vivo ¿Entendido? Sí Claro El Marqués de Laos Los asesinos Del Colmillo Negro Y ahora este misterioso De Fidel Los encontraré a todos Y demostraré la inocencia De mi padre Dios Qué cansancio Bueno gente Es un buen momento Para dejar esto aquí Espero que les haya gustado El video Denle a like Suscríbete al canal Si les gustó Abajo no se me trae Como siempre Mi Wattpad Para que vengan Facebook Para que vengan directo TikTok Para que vengan Mis trucos de juegos y más Mi programa de grabación De un recorde para dispositivo Móvil, tablet y PC Y de nada ven Como siempre Dos links Uno que llevará El programa que sea Para jugar Todos mis juegos De Game Boy at Pants Y otro link Lo llevará a este juego Para disfrutarlo El cual es Fire Emblem The Blazes War Vayan a mi lista De reproducción Tengo todos los videos Que subo a este canal Perfectamente ordenado Para su diferente personal Y por último Un problema es importante Recuerden Disfrutar los juegos Al máximo Que nos veremos En un siguiente video Bye